Música Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad nuestra no es reemplazar una consulta médica, nosotros simplemente queremos transmitirle a todos ustedes lo que vemos a diario en la consulta. Lo que tengo escrito en mi libro Las 100 Enfermedades Más Frecuentes es eso, diario, acné, artritis, lupus y todo eso que estamos viendo. Nosotros se los contamos con diferentes especialistas en Conexión Vital, pero también les contamos muchas posibilidades terapéuticas, diferentes a la pastica tradicional. Somos médicos ortodoxos, sabemos que necesitamos una serie de tratamientos muy importantes para cada paciente, pero es como combinamos esos fármacos con ayudas terapéuticas complementarias, porque la medicina avanza todos los días en todos los países del mundo, pero el oriente nos lleva 5.000 años de ventaja. Por eso nosotros hemos tratado de integrar con todos los especialistas conceptos terapéuticos como la apiterapia con abejas, la electroacupuntura y acupuntura, medicina china, tan antigua que para ese entonces no existía el metal y lo hacían con espinas de peces. La acupuntura alemana o terapia neural. Los alemanes empiezan a buscar todas ayudas complementarias. Y después de eso aparece plasma rico en plaquetas, ozono, hidroterapia utilizado por los griegos hace cuantos años, las piscinas romanas y los turcos y saunas, el tratamiento con barro. Y eso es lo que hemos querido hacer nosotros en el Parque de la Salud con más de 76 profesionales. Darnos a la tarea de integrar, de hacer una medicina holística, mal llamada alternativa, y poder decirle al paciente muchas posibilidades para no tenerle que decir, a usted ya no hay nada más que hacerle, usted no tiene tratamiento, acostumbres a ir con una enfermedad o tiene que tomar este medicamento el resto de la vida. Esas cosas nos llevaron a muchos médicos en Colombia y en el mundo a buscar y agregarle a ese diploma de médicos cirujanos terapias complementarias. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de esas terapias que es bien importante y que cada vez tiene más sustentos científicos y se llama neurofeedback. Neurofeedback. ¿Qué será eso? Vamos a estar hoy con la doctora Carolina Giraldo y la doctora Ana Milena Coral que nos apoyan en nuestros parques de la salud haciendo un mapeo cerebral que ahora me lo van a hacer a mí y nos van a contar en qué consiste. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto hoy estar aquí con ustedes. Hoy queremos hablarles acerca de tal vez el órgano más complejo de nuestro organismo que es el cerebro. El cerebro cumple muchas de las funciones vitales que nos permiten en este momento estar aquí sentados o estar allá, ustedes viendo el programa. En el cerebro existen unas células que son muy importantes que se llaman neuronas. Esas neuronas se comunican entre sí y forman redes neuronales. Hay aproximadamente más de 100 mil millones de neuronas. Estas se comunican y permiten realizar al cerebro diferentes tareas. Desde controlar nuestras funciones vitales como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, estados de sueño y vigilia, a otras funciones aún más superiores como lo son el pensamiento, la memoria, la capacidad de analizar todos nuestros sentidos, la capacidad del olfato, de leer, de percibir. Entonces vemos cómo es tan importante nuestro cerebro y cómo muchos trastornos que lo afectan pueden a su vez causar mucha sintomatología que van a deteriorar nuestras funciones normales de la vida diaria. Es el caso de los trastornos neurocognitivos o antes llamados demencias. Ahora se está tratando como de quitar un poco ese nombre de demencia porque hace referencia como a mucho estigma. Si a un paciente se le dice de entrada que tiene una demencia ya implica una serie de condiciones tanto para él como para la familia. Entonces actualmente en las últimas décadas este término se ha ido cambiando al de trastornos neurocognitivos. Estos trastornos neurocognitivos se caracterizan porque hay disminución o deterioro en las funciones cognitivas de nuestro cerebro. Es decir, la memoria que es la principalmente afectada, la capacidad de análisis, de juicio, de razonamiento y posteriormente pueden haber otras dificultades tales como en la lectura, en el habla y hasta la capacidad de masticación. Esta es una de las causas más importantes de deterioro y de pérdida de funcionalidad. En las personas. Algo que nos debe quedar muy en claro hoy es que las demencias o el deterioro cognitivo no son un signo normal del envejecimiento. Es algo patológico. No todas las personas vamos a pasar por estas fases. Porque es muy común que cuando ya después de los 60 años empiezan a haber olvidos frecuentes, pérdida de algunas capacidades, uno lo asuma como que es algo normal y no es así. Entonces es muy importante que ahora les vamos a ir hablando acerca de los signos de alarma, de cómo podemos reconocer algunos síntomas que nos van a hacer pues como direccionar que vayamos donde el médico a descartar una de estas patologías. Esto que acaba de decir la doctora Carolina es bien importante porque es que otro de los problemas que nosotros tenemos en la práctica médica es decirle al paciente, lo que usted tiene es por la edad. Entonces una paciente tenía un dolor en una rodilla y alguien médico le dijo, es que lo que usted tiene es por la edad. Y la paciente le dijo, doctor, y si la otra rodilla tiene la misma edad, ¿por qué no me duele? Yo creo que nosotros no podemos seguir diciendo lo que tiene es por la edad. Porque yo tengo una paciente detrás de cámaras en este momento con 83 años y tiene una capacidad intelectual maravillosa. ¿Y por qué otros de 60 años no? ¿Es por la edad? No. Es muy importante que tengamos esto porque después de este corte comerciales vamos a entender cómo es que el cerebro va llegando a un proceso de deterioro en algunas personas que nos llevan a tener todo lo que explicaba la doctora Carolina Giraldo. Esas pérdidas de visión, de olfato, de audición, de capacidad de hablar, de pensamiento, de memoria y todo un deterioro que así como este se puede ir alterando no sucede en cualquiera de nuestros órganos. Ya regresamos. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿y qué es lo que le pasa al cerebro? ¿Por qué a unas personas sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a la señora de 83 años no? ¿Y por qué a la de 60 años sí? ¿Cómo es que vamos llevando el cuerpo a ese proceso de patológico? ¿Y cómo podemos nosotros tener como unas, y quiero que tengan eso muy presente, esos signos y síntomas de alarma para uno decir ¡Ay, mi hermano le está pasando eso! O a mi mamá, o a mi papá. Dejo que siga. Espero el milagrito. O empiezo de una vez a buscar ayudas terapéuticas para que después, cuando ya el proceso haya avanzado, ahí sí nos estemos buscando cómo aliviarnos en una consulta de media hora. Doctora Ana Milena Coral, médica cirujana también, y nos va a explicar cómo es que se va llegando a ese proceso patológico. Cada vez es más frecuente que las patologías neurodegenerativas se presenten en edades más tempranas de la vida. Esto debido a múltiples agentes que le van causando daño a todas las células de nuestro organismo, principalmente a las células cerebrales, a las neuronas. Uno de los principales causas es la inflamación. La inflamación está causada por diversos agentes físicos, químicos, empezando por los físicos, empezamos por la alimentación. La alimentación es un factor de riesgo o protector muy importante en la condición cerebral de cada persona. Todo depende de la alimentación que estemos llevando. Los alimentos nos proporcionan las vitaminas, minerales y la materia prima para que nosotros podamos desarrollar un pensamiento y una cognición adecuada. Cada vez nos damos cuenta de que hay más personas que tienen problemas de alimentación, incluyendo los problemas con la adicción a los carbohidratos. Se ven más frecuentemente alergias e intolerancias al gluten. El gluten para muchas personas es un agente desconocido que en muchos casos no desconocen su potencial patológico y desconocen también en qué alimento se encuentra este producto. Este agente se encuentra en el centeno, se encuentra en el trigo principalmente. La avena en sí no constituye uno de los principales alimentos que contengan ese producto, pero por contaminación puede contenerlo. Entonces, muchas personas desencadenan síntomas neurológicos dado la sensibilidad a este agente. Podemos evitarlo evitando los alimentos de panadería, que son los que mayormente contienen grandes cantidades de gluten y que esto se puede ver afectando también no solo la parte cerebral, sino nuestra parte gastrointestinal, alterando la microbiota normal de nuestro organismo. El gluten causa microperforaciones en el intestino, que esto hace que se vuelva un intestino permeable. Al volverse un intestino permeable, permite el paso de sustancias que no deben estar en nuestro torrente sanguíneo sin antes ser procesada. Por ejemplo, proteínas no digeridas, proteínas de los microorganismos, tanto de nuestra microbiota normal como los consumidos en los alimentos o en el agua, enzimas, sustancias de desecho, fibra, que pasan directamente a nuestro sistema circulatorio y eso hace que nuestro cuerpo produzca unos anticuerpos que van a atacar a nuestro mismo cuerpo. Estos microorganismos y estas sustancias de desecho también pueden atacar nuestro cerebro y eso aumenta el proceso neurodegenerativo. Aparte de la alimentación, también tenemos sustancias de desecho como las sustancias tóxicas que nos vemos expuestos en el día a día, el cigarrillo, el alcohol, el consumo indiscriminado de antibióticos, de ciertos productos químicos, también el moho, el no tratamiento de infecciones como las infecciones de la cavidad orofaringea. Muchos de nuestros pacientes tienen problemas odontológicos y esa es una de las principales causas de inflamación en el organismo. La inflamación en nuestro organismo es causada como un mecanismo de defensa contra estas sustancias, contra estas sustancias antoquímicas, infecciones bacterianas y virus y esto también causa inflamación de nuestro cerebro y contribuye al deterioro cognitivo. Otra de las causas que va a contribuir al deterioro cognitivo es la deficiencia de ciertos minerales, vitaminas y proteínas. Principalmente en cuanto a los micronutrientes se encuentra el zinc, que es una vitamina que se encuentra en muchos alimentos, pero debido a la baja ingesta de alimentos de buena calidad, vemos muchas de las personas que tienen deficiencia de este micronutriente. Por eso recomendamos el consumo del zinc, del cromo y de otros micronutrientes que van a ser vitales para la producción de neurotransmisores y de sustancias que nos ayudan a mantener un cerebro sano. También la parte hormonal, muchas personas sufren de problemas de tiroides, problemas de insulina, problemas de la testosterona, estrógenos en las mujeres cuando ya llegan en sus diferentes etapas del ciclo de la vida femenina, iniciando desde la menstruación, desde la primera menstruación hasta la menopausia y como cada mes se ve afectado este sistema endocrinológico de la mujer. Por eso es muy importante mantener un nivel adecuado de hormonas, hacerse los exámenes correspondientes. En las mujeres la menopausia contribuye también en el deterioro neurocognitivo si esta no se lleva un adecuado manejo de la sintomatología. Es otra patología muy frecuente y es una entidad que es poco conocida ya que no causa síntomas, ya que no la podemos ver tan latente como la diabetes, es la intolerancia a los carbohidratos y la resistencia a la insulina. Entonces a nosotros en la universidad nos enseñaron que hay ciertos valores y parámetros que van a determinar cuando una persona tiene diabetes. Sin embargo nosotros vemos en el parque de la salud y en la consulta usual pacientes con valores de glicemia, de hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales, pero vemos que tienen bastante sobrepeso, tienen obesidad, tienen un abdomen prominente, mujeres que tienen acné, pérdida de cabello. También una avidez por consumir alimentos, principalmente carbohidratos, que eso lo vemos representado principalmente en las horas de la tarde, a las 4, a las 6 de la tarde, que es cuando se presentan los aumentos de picos de insulina y esto es la equivalencia de un desajuste hormonal, donde la insulina, el cortisol, todas estas hormonas que son las que se pueden producir cuando hay estrés, ansiedad, no están reguladas porque la producción de estas hormonas está regulada de acuerdo a nuestros ciclos circadianos, que son nuestros ciclos de sueño y vigilia y esto cada vez se ve más alterado por los equipos que nosotros llevamos a cabo el celular, el computador, el televisor, los trabajos que implican trabajo nocturno, el trasnocho, entonces eso es lo importante en la parte de la protección cerebral, restablecer nuestros ciclos circadianos. Y entonces ustedes acaban de escuchar un resumen de factores que nos pueden llevar al deterioro del cerebro. Él se manifiesta de muchas maneras, todo lo que nos acaba de decir la doctora Ana Milena afecta al cerebro, a unos en la memoria, a otros en sus capacidades motoras, a otros en problemas visuales, en problemas de olfato, auditivos, a otros en estados emocionales, depresión, un factor tan frecuente, entonces pastas para la depresión, siga comiendo panadería y siga comiendo azúcar y coma lo que quiera. Entonces es que hay más allá del síntoma, pero eso tiene que tener un estudio. Vamos a pasar a hacer un mapeo cerebral y va a ser el paciente y vamos a explicarles a ustedes cómo podemos a través de estos métodos diagnósticos evaluar las condiciones del cerebro. Ya regresamos. Bueno, ahora vamos a hacer lo que en neurofeedback se llama un mapeo. Doctora Ana Milena Coral, cuéntenos en qué consiste este procedimiento, qué me estás colocando en la cabeza y qué estamos buscando con este mapeo de neurofeedback. Sí, el mapeo cerebral es una herramienta diagnóstica para identificar cuáles son las alteraciones tanto cognitivas como emocionales que puede presentar una persona. En la parte cognitiva lo que vamos a evaluar es la memoria, la concentración, el rendimiento cerebral promedio, la capacidad de aprendizaje, esto a partir de gráficas y también a partir de porcentajes los cuales se determinan evaluando una población normal y una población donde sus variables son sin ninguna alteración. En la parte emocional vamos a evaluar el estrés, la ansiedad, la depresión, la calidad del sueño, esto debido a que también puede causar deterioro neurocognitivo en personas que tienen grandes periodos de estrés, ansiedad o depresión por periodos muy prolongados de tiempo. En el mapeo cerebral lo que hacemos es conectar una serie de electrodos en el cuero cabelludo con una crema que se adhiere, no es doloroso, no es invasivo, simplemente se adhiere y se retira fácilmente. Estos cables lo que van a hacer es a captar la electricidad del cerebro más no a llevar la información al paciente. Lo que transmite es cómo está funcionando su cerebro de una manera eléctrica, como un electrocardiograma, como una electromiografía o como cualquier otro dispositivo que capte electricidad. En este caso la electricidad que va a captar es el cerebro. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos ver en estas gráficas que podemos observar en la pantalla. Aquí podemos ver las ondas, diferentes frecuencias. Entonces las frecuencias de nuestro cerebro van, digamos, desde 5, porque no podemos tener de 0, sería un paciente que no está consciente, que no está vivo. Entonces a partir de 5 vamos a tener las ondas theta, delta, que son ondas de relajación, de tranquilidad, de sueño profundo. Aquí podemos ver en este nivel, en este nivel, cómo está en diferentes áreas. En este caso estoy evaluando la parte lateral del cerebro, que se llaman los lóbulos occipitales, perdón, temporales. Entonces esta parte se evalúa la memoria, la escucha, también determina mucho la parte emocional, si es una persona estresada, si es una persona que tiene pensamientos repetitivos. Y esto lo podemos ver en el mapeo cerebral. Nos determina en qué porcentaje, porque muchas personas pueden decir, sí, soy una persona que soy ansiosa, que me deprimo fácilmente, pero realmente somos conscientes a qué nivel estamos llevando este estrés, esta ansiedad y cómo esto va a afectar nuestra calidad de vida. Debido a la constante cantidad de estrés, ansiedad y depresión que le estamos llevando a nuestro cerebro, esto en términos químicos, lo que nos va a presentar es un aumento del cortisol. El cortisol es una hormona, la hormona del estrés, que en cantidades normales es muy benéfica para nuestro organismo, para mantener nuestra vitalidad de múltiples hormonas, de múltiples ejes en nuestro organismo, pero si esta producción está alterada, entonces vamos a ver personas que son irritables, que se alteran fácilmente físicamente, son personas que tienen un abdomen muy prominente, redondo. Entonces, esto lo podemos observar también de una manera eléctrica, si esta persona tiene tendencia a este tipo de producción. Entonces, acá podemos ver las ondas eléctricas que se están captando. Esto, en este momento, es simplemente el examen diagnóstico para ya iniciar la evaluación completa. Se debe evaluar todas las partes del cerebro, tanto la parte temporal, la parte occipital, la parte parietal, ya que esto va a determinar diferentes tipos de comportamientos, pensamientos, y así va a establecer un tipo de tratamiento. Primero hay que hacer un diagnóstico y luego hacer el tratamiento. En el diagnóstico, no solamente vamos a ver esta parte eléctrica, esto es una herramienta de autoconocimiento, sino que también vamos a ver las distintas percepciones que tiene la persona, una historia clínica adecuada, cómo son sus hábitos, cómo es su pensamiento, cuáles son las patologías que tiene, si es necesario pedir otro tipo de análisis, tanto de sangre como de orina, si es necesario, para determinar exactamente cuál es la causa. Doctora Ana Vilena, recibanme por favor este teléfono. Doctora Carolina, vamos a hacer un ensayo. Decía la doctora Ana Vilena que si algo daña al cerebro son los estados prolongados de estrés, el estar así a toda hora. Ojo con eso porque esa es la vida de todo el mundo. Ustedes vieron algún programa donde me hicieron 450 inyecciones en la cara bajo estados de meditación. Yo voy a tratar mientras ellas van haciendo las imágenes de entrar en un estado de meditación para mirar si las ondas como van cambiando, que doctora Carolina reciba. Ahí están pasando las ondas. Sí. Bueno, es muy frecuente que los pacientes nos pregunten si ciertas ondas cerebrales son buenas o son malas. Todas las ondas cerebrales son adecuadas, sino que depende del estado de conciencia en el que nosotros estemos. ¿Sí? Hay ondas con frecuencias lentas que son las que predominan en estados de sueño, en estados de meditación, en estados de relajación. Hay otras que son más, con una frecuencia más alta, que son ondas beta, high beta, gamma, que se relacionan con estados de inquietud motora, de alteración, de insomnio, de ataques de pánico. Entonces, lo que nosotros podemos observar en el mapeo cerebral es la distribución de estas ondas. En un estado de meditación como está el doctor en este momento, deben predominar las ondas de frecuencia lenta. Deben predominar las ondas de frecuencia lenta, ondas delta, ondas theta, ondas alfa, que son estas ondas que vemos aquí graficadas en color verde y en color azul. A medida que ascendemos en la gráfica, vemos las ondas rojas, ondas naranjas, ondas amarillas, que están relacionadas con procesos de funciones cognitivas, si el paciente estuviera haciendo una lectura, o si estuviera haciendo un cálculo matemático, o si estuviera en un estado de alteración. En este caso, el doctor está en un estado de meditación y vemos cómo sobresalen las ondas lentas, las ondas verdes y las ondas azules, ¿sí? En ciertos trastornos, los pacientes que ponemos con ojos cerrados en un estado donde deben predominar estas ondas, no pasa esto como en el doctor, sino que predominan las ondas de alta frecuencia. Entonces, vemos cómo se harían picos en las ondas rojas y en las ondas amarillas, ¿sí? Nosotros nos apoyamos en esto para dar posteriormente un diagnóstico, ¿ya? Entonces, vemos la importancia del mapeo cerebral, también se le denomina electroencefalograma cuantitativo, porque es una herramienta que nos permite ver cómo están esas redes neuronales, cómo se están conectando nuestras neuronas. Esto es muy importante porque, como les explicaba anteriormente, esto va a determinar muchos de nuestros comportamientos, ¿sí? Muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros síntomas, ¿sí? Entonces, a nosotros ver alteraciones de este tipo, podemos relacionarlos con diagnósticos. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de las demencias o de los trastornos neurocognitivos, generalmente están muy asociados, no sólo a la función cognitiva, sino a síntomas emocionales y la pérdida de la funcionalidad. Es decir, pérdida en las capacidades del trabajo y pérdida de la capacidad de relacionarme con los demás. Es importante que ustedes sepan que generalmente estos diagnósticos se dan en edades mayores a 65 años, pero debido a los malos hábitos de vida, estas edades se están recortando cada vez más. Entonces, vemos la importancia de realizar estos estudios diagnósticos para conocer realmente el estado de nuestro cerebro. Entonces, más adelante vamos a continuar con los comerciales y les vamos a seguir explicando acerca de esta ayuda diagnóstica. Una de las ayudas terapéuticas que más han evolucionado en la vida y que ayudan a controlar los estados mentales son los estados de meditación. Yo invito de corazón a todas las personas que aprendan a meditar, que hagan unas pausas activas en el día de 10, 15 minutos, o los que puedan hacer como lo hacemos nosotros una hora en la mañana y en la noche de meditación, porque es un estado donde podemos equilibrar muchas de las funciones del cuerpo. Es un estado de tranquilidad, es un estado de la hora. Y ojalá ustedes se dieran ese gran regalo a través de la meditación. Y si lo complementan con yoga, sería fabuloso. Doctora Ana Milena. Claro que sí, dentro de las terapias, dentro del manejo integral del deterioro neurocognitivo, una de las recomendaciones es la meditación, otras terapias de relajación. Una de las terapias o de las técnicas de meditación que explicamos mucho es mindfulness o conciencia plena, que realmente es darse un espacio, un tiempo para estar en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Y en las mañanas, que es en el momento donde más tranquilidad mental tenemos, es un momento ideal para hacerlo. Es una de las recomendaciones muy puntuales que hacemos, al igual que la relajación muscular progresiva, ser consciente de nuestro cuerpo, de las percepciones que tenemos, de los sentidos, de utilizar los cinco sentidos en todo momento. Esto nos ayuda a equilibrar nuestra parte emocional y también a desarrollar nuevas conexiones neuronales y a fortalecer las que ya mantienen, para mantener nuestra memoria y nuestra atención en todo momento. Dentro de las terapias también incluimos el neurofeedback, que es el protocolo que se arma posteriormente a hacer un mapeo cerebral. Cuando ya se hace un mapeo cerebral y hemos identificado cuál es el área afectada, cuál es el área cerebral afectada y cuál es la onda que se debe estabilizar, ya sea disminuir una onda de una persona que está ansiosa y llevarla a una onda de mayor relajación, o tal vez si está extremadamente baja, en un estado de somnolencia, aumentarlo un poquito para que tenga más concentración. Incluimos el protocolo de neurofeedback. En este caso, definimos en qué parte del cerebro, de la cabeza, se deben conectar los electrodos y a qué nivel se debe llevar esta onda eléctrica cerebral. Entonces, acá podemos ver cómo se ve en la parte del protocolo, cómo vemos las ondas lentas y las ondas elevadas. Por ejemplo, acá lo que intentamos hacer es disminuir las ondas 2-11, que son ondas de completamente relajación, inatención, somnolencia. En este caso, podría ser en déficit de atención o una persona que quiera mejorar su capacidad cognitiva y mejorar las 12-16. Las ondas 12-16 son unas ondas eléctricas que se llaman SMR o también se las compara con las ondas del gato, que son personas o un nivel de atención, un nivel de conciencia, donde la persona está alerta, pero está relajada. Entonces, lo que pretende el neurofeedback es llevar a que la persona mantenga siempre en este nivel de onda. Para llevar a cabo un protocolo de neurofeedback, entonces la persona está conectada en la parte cerebral donde está alterada y la persona va a relajarse, a concentrarse en el momento presente, a ver un video o a escuchar una canción, y a partir de ese momento va a reproducirse un video. Cuando la persona llega a este nivel de onda, el video va a reproducirse y cuando la persona se sale de este nivel de onda, el video para. Durante el protocolo siempre va a haber una interrupción porque la idea es que se genere un esfuerzo, que sea una gimnasia cerebral y si la persona llega a que sea más rápido, que el video se reproduzca más rápido, nosotros vamos a incrementar la dificultad para que sea un óptimo entrenamiento cerebral. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces aquí vemos una de las herramientas de entrenamiento cerebral o gimnasia cerebral. Al igual que nosotros vamos al gimnasio o practicamos algún tipo de deporte, eso mismo lo podemos hacer con nuestro cerebro y es muy importante porque sabemos que las funciones que no usamos se van deteriorando. Entonces, esta es la importancia de hacer el entrenamiento cerebral. Uno de estos es el neurofeedback. Aquí vemos cómo ya se está realizando la sesión. El paciente está sentado con los electrodos colocados en las áreas del cerebro donde hemos visto las irregularidades y le van a permitir mejorar su sintomatología. Lo que hacen los electrodos es captar, ¿cierto?, las ondas eléctricas. Cuando a través del sistema nosotros captamos las ondas eléctricas que le van a permitir sentir mejoría, el video se reproduce. Este es el feedback. El video se reproduce. Cuando el paciente se sale de las ondas cerebrales que le van a permitir estar bien, el video se para. Entonces, vemos cómo durante toda la sesión el video se está reproduciendo y el video se está deteniendo. El paciente en determinado momento de la sesión debe estar mirando la pantalla, también con unos audífonos donde va a sonar una campanita y esto a medida que pasa sesión tras sesión le va enseñando al cerebro cómo debe funcionar. Esto es un proceso de aprendizaje. Y es algo que también debemos tener muy en claro, que este tipo de tratamientos no reflejan mejoría solo en una sesión o dos sesiones. Si son tratamientos que se extienden a tres meses, a seis meses, a un año. Uno entiende que en los pacientes y en la cultura que nosotros tenemos, a veces uno es muy facilista y tenemos la cultura del medicamento que me resuelva los síntomas ya, pero estos medicamentos solo van a mejorar los síntomas por un día, por dos días. Lo que intentamos hacer con el neurofeedback es cambiar el patrón de funcionamiento cerebral. Es como resetear el cerebro y enseñarle cómo debe funcionar de manera mejor. Entonces el paciente es como si se estuviera viendo en un espejo. Su cerebro está viendo cómo está funcionando y está viendo cómo puede mejorar. El neurofeedback está aplicado tanto en los trastornos como les hemos hablado, pero también está enfocado en mejorar nuestro rendimiento. Entonces cualquier persona lo puede utilizar para mejorar todas las funciones cognitivas, la atención, la memoria, la concentración, nuestras habilidades emocionales, gestión emocional y la capacidad también para relacionarlos con los demás. Bueno, aquí les vamos a mostrar otra herramienta de gimnasia cerebral que es muy importante, que es en base a juegos. Esto puede parecer algo muy trivial, pero es muy importante porque son juegos juegos que se han llegado a ellos a través de los avances de las neurociencias y además son juegos guiados. No es como que el paciente se vaya a su casa a hacer una sopa de letras, sino que son juegos que nosotros estamos monitoreando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, este es un juego que mejora la memoria, la atención y la concentración. Entonces aquí se le pide al paciente que identifiquen si las figuras son del mismo color. Entonces hay pacientes que tienen mejores habilidades para reconocerlos y otros no. Los pacientes con deterioros cognitivos siempre tienen dificultades para reconocer estos patrones. Entonces, puede ser el mismo color o la misma figura. Entonces le podemos decir, por ejemplo, al doctor que nos diga y nos señale qué patrones de colores está bien. Entonces aquí les decimos, ¿está viendo el mismo color? No. Sí. 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 Y lo que se evalúa acá es la velocidad de respuesta. A medida que va avanzando el juego, el juego va poniendo unas dificultades y además se van sumando puntos. Entonces nosotros ya como terapeutas después hacemos un análisis de los resultados y vamos a tratar de mejorar en cada sesión la puntuación. Este tipo de entrenamientos es muy importante que sean como el gimnasio. Una vez a la semana no vamos a tener resultados. Mínimo se habla de que sean dos veces por semana y de una manera más efectiva, tres veces por semana en periodos de que sean mínimo de media hora. Entonces vemos cómo sí debe haber adherencia de los pacientes, que es muy importante. Aquí nuevamente vemos cómo está el patrón de ondas. Este es el protocolo del que ya les mencionábamos del neurofeedback. Nosotros durante todo el tiempo estamos evaluando el patrón de ondas que tiene el paciente en el momento. Entonces aquí vemos también la distribución. Por ejemplo, vemos el cambio. Cómo ahora el doctor estaba en un estado de meditación y estas ondas no se presentaban. Porque estas ondas se presentan en estados de atención, en donde él está prestando atención pues como a lo que estamos haciendo y predominan más estas ondas. Por el contrario, en la meditación estaban más pues extendidas las ondas de frecuencia más bajas. Entonces nosotros durante todo el tiempo estamos viendo pues como la distribución de ese patrón cerebral que es tan importante y sesión tras sesión vamos viendo cómo este comportamiento va cambiando. Entonces muchas veces vemos como otro tipo de terapias no tenemos como esa manera de cuantificar la mejoría de los pacientes y a través de estos entrenamientos si logramos ver de manera objetiva, cuantitativa, cómo está mejorando el paciente. Entonces es muy importante que conozcan este tipo de herramientas que son muy buenas para mejorar muchos trastornos. Hoy que estamos hablando de las demencias, pero están enfocados también a mejorías de patrones de epilepsia, de trastornos de ansiedad, de trastornos por déficit de atención. Cómo podemos mejorar muchos de estos síntomas a través de estas terapias. Muchos de ustedes se preguntarán el daño que se está dando en el cerebro. El cerebro tiene una cantidad de sustancias que llamamos neurotransmisores y ellos se van acabando por todos los factores que decían ustedes. ¿El estrés juega un papel tan grave en el cerebro que bloquea esos neurotransmisores para impedir que funcione adecuadamente? Claro que sí. Hemos hablado de muchas, muchas, muchas condiciones. No es sólo un factor que me desencadene un trastorno de estos. Se habla de que alrededor son 36 factores que van a estar relacionados con estos deterioros. Como decía el doctor, se van a ver afectados los neurotransmisores. Los neurotransmisores son como esa información que se transmite en las células para poder generar diferentes funciones o acciones. Entonces, al verse alteradas, por ejemplo, la conducción eléctrica, que es por medio de donde se transmiten estos neurotransmisores, van a estar afectadas muchas de las funciones básicas cerebrales que nosotros tenemos. Yo quería que ustedes se dieran la oportunidad de conocer este tipo de terapias porque definitivamente a la par de muchos medicamentos se necesitan esta serie de estímulos cerebrales, neurofeedback. Ellas tratan de explicar en un solo programa de televisión un concepto médico que se extiende por mucho tiempo de estudio, pero la idea es que ustedes tengan esta guía para que sigan investigando, para que vean una herramienta, una posibilidad terapéutica complementaria a todo ese tipo de patologías que mencionaban la doctora Ana Milena Coral y la doctora Carolina Giraldo. Donde queremos es que ustedes se den esa oportunidad de tener un estudio del cerebro, un mapeo cerebral para poder llegar en un momento determinado a hacer estos estímulos que van a reconectar esas funciones cerebrales acompañadas de una adecuada nutrición, en muchos pacientes acompañadas de terapias de quelación, de ozono, de terapia neural, de acupuntura, y ver cómo muchos de estos procesos de deterioro cerebral se pueden revertir con estas terapias. Agradecerles a las doctoras por estar con nosotros y a todos ustedes que nos sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, buscando Doctor Rojas, donde está toda esta información. Felicidades.